Música Semilla de una nueva manera de pensar, de una nueva manera de articularnos entre nosotros mucho más desde la confianza y desde el apoyo que desde el individualismo para generar proyectos mucho más potentes, mucho más estables y arraigados en el barrio. Música Madri, 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 que pedazo de la España en que crecí, para talar, retiro, buen carral. Traemos proyectos fresquitos del experimento distrito, creados por los vecinos para todos los vecinos, para crear comunidad. Música La gente aquí vuelve a ser otra vez un niño, juega y si además sale algo que es útil, pues genial. Pero si no, tampoco pasa nada, lo interesante es el proyecto. No estamos acostumbrados a trabajar en grupo y a crear colectivamente. Y cada vez que se hace una experiencia de este tipo, la gente sale encantada, porque realmente es enriquecedor. Música Estos experimentos creo que aquí están saliendo muy bien, pero están expresando necesidades del barrio, necesidades de la gente y eso es muy importante. Podrían cambiar las políticas, hacerlas más participativas, hacerlas más humanas. Estamos en un momento realmente de efervescencia, de invención fantástica. Llevaba muchos años sin salir de mi casa, pero a raíz de empezar a vivir aquí, como que me está subiendo la autoestima. Me siento muy integrada, de verdad, muy feliz. Muy feliz. Música Música